Por tanto le servía Y he hablado con tanta gente Tantos artistas que les sirve Que lo hacen exactamente O empezaron exactamente por eso Es por lo que nosotros intentamos Compartir con todos vosotros Una oportunidad, una manera De que también vosotros sintáis eso Y es con el certamen Literario Sentimientos de Cristal Que sería este año La tercera edición La tercera edición Como veis, ahí está el cartel Siempre apunto a donde no es O sea, ahí está el cartel Del certamen literario Que es el tercer premio literario Y bueno, pues yo creo que Lo que deberíamos de hacer Es entre tú y yo Ir describiendo los diferentes puntos O lo más importante En torno a todo esto Para animar a la gente A que participen A que se pongan a escribir A que incluso Bueno, luego tú lo dirás Pero incluso nos manden fotos O manden cualquier historia Para que nosotros después Podamos darle una vuelta A todo eso Pero empecemos Por lo más importante Primero ¿Quiénes pueden enviar Sus textos A este certamen literario De sentimientos de cristal? Bueno, pues antes de nada Personas que sean Mayores de 18 años Eso es ¿De acuerdo? Entonces Y a partir de ahí Todo abierto Todo el que sea Mayor de 18 años Puede enviarnos Los textos ¿De qué tipo? De cualquiera O sea, la temática No nos importa No es lo importante Lo importante es Generar textos Escribir Podéis mandarlos Podéis mandarlos En formato de poesía En formato De novela Bueno, novela pequeñita Porque claro Ya hemos puesto un límite Máximos Máximos son 10 páginas Son 10 páginas 10 páginas Con Arial 14 Eso es Eso es Mucha gente se pregunta ¿Cómo es eso de que No tenga que ser poesía O no tenga que ser relato O no tenga que ser cuento? Es que da igual Nosotros lo que valoramos Lo que vamos a pedir A los curados Lo que valore Van a ser Lógicamente La literatura que se utiliza Las formas del texto A nivel lingüístico y demás Pero sobre todo También la parte emocional Y como hemos dicho antes Algo que te llega Da lo mismo Como esté escrito Si a renglones En versos O si está escrito Todo en prosa Si es un cuento O si es una novela negra O si es una novela de amor Al final se trata De transmitir Y de que te lo transmita Con la intensidad Que se supone Que el escritor Lo tiene que escribir Y para eso No hace falta hacerlo De una determinada manera Entonces bueno Es un poquito Por eso Por lo que no hay A poesía A relato A la otra Porque a fin de cuentas Lo que valoramos Es contenido y formas No el formato En sí mismo Pues así es Máximo 10 hojas Entonces Bueno Como dice Agurtane A mí lo que me va a importar Es lo que me emocione Es cuando tú lees algo Como te llega Como te hace sentir Te hace vibrar Seguramente Si consigue hacer eso Vas a querer leer más Y ya lo tienes más Y vas a estar diciendo Jo Como me gustaría seguir Bueno pues Esas obras Son las que a nosotros Nos gustan Y sobre todo son Las que a uno mismo Más le hacen Removerse por dentro Lo que ocurre Es que claro Tampoco Muchas veces No es fácil Porque Para cuando tú Un tema Lo dominas De esa forma Como para escribir En ese nivel Claro Estás tocando cosas Que a ti mismo Ya te son difíciles De decírtelas A ti mismo Que eso cuesta Yo os advierto Yo cuando escribo Y estoy hablando De algo que Me duele O al menos Me remueve Cuesta Cuesta escribirlo No es tan fácil Es muy fácil Escribir sobre el sol Los planetas Las flores Y los peces Que nadan Pero después Hay una gran Variedad de temas Que a uno Le cuesta Escribir y hablar A nosotros Personalmente Son los que más Nos gustan Porque además Te enganchan enseguida Claro Pero por eso Por ejemplo En la poesía Normalmente Suele ser así Pero ya en los relatos En los cuentos Puedes desprenderte Un poquito De tus sentimientos Y ponérselos En un personaje Entonces desde ahí Es más fácil Por eso No queremos Cerrarnos Pero no terminas De hacer lo mismo Estás haciendo lo mismo Ya sí Pero bueno El no cerrarse A un tipo de texto Determinado Es un poquito Por eso Porque cada uno Podemos buscar Nuestras herramientas Para Lo que sentimos Igual Si no lo queremos Decir Como nosotros mismos Autobiográfico Está la posibilidad De crear personajes Y cada personaje Puede tener una parte De nosotros Que en ese momento La pongamos ahí Y no vamos a ser Ni los buenos Ni los malos Ni los regulares Vamos a ser todos Y a no ser ninguno Esa es la magia De la escritura De poder hacer Todo eso ¿Cómo se va a notar Luego Cuando alguien Escribe así Si eso Lo ha hecho De tripas De corazón Y está la persona Ahí metida Porque llevándolo bien Al final Es lo que sale Los textos Se cierran Son círculos viciosos Que se acaban cerrando Y se nota Se nota al final Que cuando algo Está escrito de corazón Hombre Yo decía Claro Yo lo que digo Claro Luego lo puedes presentar Tú como quieras Tú puedes coger Un tema Que te remueve mucho Y volcarlo En El puerco Spinserafín Que es el que va a llevar Todo el peso De la historia Pero al final Esos son Los temas Que remueven Los temas Que hacen mover Al lector Que te aunan Al escritor Porque Es una sensación Maravillosa Cuando uno lee algo Y de repente Se une Al tema Que está leyendo Te unes al escritor Empecéis a ser Como amigos De toda la vida Leerte un libro Con esa sensación Es brutal Es una experiencia Más que enriquecedora Placentera Es placentera Entonces Bueno Si, si Cada uno puede contar La historia Como le venga en gana Puede utilizar Los personajes Y los malos Que él quiera Me da igual Pero que Os animo Desde aquí A escribir A plasmar En papel Lo que lleváis dentro Y aunque sea difícil Y complicado Y a veces Hasta molesto Os aseguro Que os va a hacer bien Yo lo dejo ahí Luego podéis hablar De lo que queráis A ver Yo por ejemplo En los talleres Que estoy dando Me encuentro Con un Con mucha gente Con una capacidad O con un contraste Es muy importante Hay veces que hay gente Que parece que no cuenta Nada No se mete en sentimientos No se mete En A decir lo que sienten Y a contar lo que le ha pasado Pero lo cuenta Pero lo cuenta todo De una manera Como bastante escéptica Y sin embargo Llega muchísimo Quiero decir Que nadie se piense Ah yo es que no lo voy a saber hacer Si tengo que contar mis cosas No las quiero contar No, no, no Es que hay muchas maneras De llegar al lector Y aunque a ti te parezca Que no estás poniendo nada El lector va a coger Igual no es exactamente Como tú lo querías poner Pero se cogen las intenciones Se cogen Y llegan los sentimientos Y las emociones A veces no hay que llorar Para saber que alguien está llorando A veces no hay que Escuchar a la gente Para saber lo que te quiere decir Entonces En la escritura también pasa lo mismo Hay quien se desnuda del todo Y quien llora y patalea Y hay quien sin hacer nada de eso Solamente con una exposición de hechos Consigue el mismo efecto Pero de muy diferente manera Y eso también me parece Que es importante Que nadie piense que hay Tiene que hacer unas cosas De pues eso, ¿no? De contar toda su intimidad No, las intimidades A veces se suponen Diciendo y otras veces Se suponen sin decir Ahí suelen estar Esa es la magia de la escritura también De la lectura Porque muchas veces Lo que se escribe Y lo que se dice Y se cuenta Es inconsciente Y se te escapa Y se te va ahí Y tú no eres consciente De lo que estás poniendo Pero Como lo que llevas dentro Te 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 Bulle tanto Revienta tanto Dentro de ti Terminas Sin querer Diciendo muchas cosas Pensando que dices Muy pocas A ver Mira, y ahí Está la película De siempre Solo poner de ejemplo De La vida es bella Que yo creo que es Una de las películas Que más he llorado Donde bueno Está en un campo De concentración Mira que hay películas Duras de los campos De concentración Y esta no es dura Porque realmente No se ve la dureza Se ve a un padre Intentando proteger Emocionalmente a su hijo De la realidad Que le está tocando vivir Entonces Todo lo que pasa A nivel de la guerra Y de la concentración Queda un poquito En un segundo plano Porque lo único Que importa es Esa capacidad Y ese sufrimiento Que tiene el padre Por hacer Jugar a su hijo Como que todo Fuese un juego Esa realidad Que tiene Sin decir nada Este hombre Consigue llegar Mucho más Mucho más allá Que con todas Las escenas Atroces Que Que hemos visto Y que sabemos Que encima Han sido reales Pues esto llega más Pues en la escritura Puede pasar lo mismo Que alguien Contando un chiste Sea capaz de hacer violar Puede ocurrir Puede ocurrir Porque en los chistes Hay también Muchas realidades Ahí metidas Entonces bueno Todo eso Que nadie diga Yo no sirvo Yo no valgo Yo querría Pero seguro Que otros lo hacen mejor Porque no Cada uno Tenemos un estilo Y no hay mejores Ni hay peores Yo siempre digo Que tanto Se está haciendo mucho De la cultura La competitividad Que no Que la cultura Es para compartir Que lo que tú escribes A mí me enriquece Lo que otro canta A mí me enriquece Lo que otro pinta A mí me enriquece No No es este mejor Ni es este peor Todo Todo es complementario Y leer cosas diferentes Y escribir cosas distintas Es también una riqueza Así es Así es Y yo animo desde aquí también A que ni el miedo Ni la pereza Os pueda Y de verdad Participéis En esta historia No es una historia No hacemos esto Ni para que Tengan autoridad Ni para que se den Premios grandes Y de repente Terminen aquí Con nosotros Escritores profesionales No tiene nada Que ver con eso Es una oportunidad A que cada uno Nos envíe Lo que quiera De la manera Que quiera Una motivación No, no Que es una motivación Al final Los premios Es una motivación El premio Lógicamente Si podría ser Muy grande Pues mejor Pero es la motivación De participar De eso ya te hace Querer escribir Luego a poder ser Ganar Y bueno Luego También los ganadores Aparecerán en la revista Que también va a ser La tercera edición De la revista Vitelo Crónica Bueno Pero vamos Por partes Sí Vamos a ver De toda la gente Que nos va a enviar Los textos Va a haber Tres textos Seleccionados Que van a ser Los tres ganadores De esta edición Del certamen literario Ahora Primer premio Segundo premio Y tercer premio A ver Os vuelvo a repetir No es nuestra No es nuestra idea Dar grandes premios Ni historias Por el estilo Esto es otro rollo Otra historia Y bueno En el primer Bueno Tercer premio ¿Qué tenemos Agurtane? Pues 50 euros En libros Libros El material que tengamos En la editorial En ese momento ¿El segundo premio? El segundo premio Serían 100 euros También lo mismo El material De la editorial Y el primer premio 200 euros El material De la editorial Y el aparecer En la revista En la revista Vitelau Crónica Donde si también hay Con los tres textos Que lleguen A nuestras manos Y que sean Los que el jurado Entienda que son Entre comillas Los mejores Vale Bueno Los ganadores Sí Los ganadores Porque lo de los mejores Es muy Luego todos nos daremos De hostias Para elegir Cuál es el mejor Sí Pero bueno Hay veces que es muy complicado Mucho Mucho Entonces esos tres Ya los apartamos Después ¿Qué vamos a hacer Con los textos Que lleguen En esta edición? Pues esos tres Más los textos Que consideremos Pues porque también Pues lo que decimos Muchas veces Es muy difícil ¿No? Y hay que dar a tres Pues hay que dar a tres Pero a veces Es muy difícil elegir Pues aparecen Porque la verdad Es que hay mucha gente Que escribe Entonces bueno Los textos Que consideremos Que también Nos gustan mucho Pues pasarán también A la revista Vitelau Crónica Porque Eso de que alguien Escriba Y poderlo compartir Con los demás Nos parece que es Muy importante De hecho La última publicación Que tenemos Que es la de Anhelos, sueños y remansos Es de un hombre Que murió hace diez años Y su hija se acercó A traernos los textos Para hacer algo Para casa Para las nietas De este hombre Y nos gustaron tanto Que desde la asociación Hicimos un libro Porque son textos Que consideramos Que todo el que quiera Y pueda Que se acerque a ellos Porque son muy importantes Están muy bien escritos Y un contenido Fabuloso Entonces bueno Que no se quede En un cajón Y que el que se quiera Acercar a los textos Los pueda leer De todos aquellos Que se presenten Y que tengan una calidad En formas Y en fondo Importante Pues si podemos Meteremos Todos los que podamos En la revista Porque tampoco es Una revista muy amplia Pero bueno Habrá posteriores ediciones De la revista También Que todo eso Quedará Quedará Ahí Que este año Quiero decir El formato De la revista Va a ser Diferente Te lo dejo Hasta ahora Sí, sí, sí Pensaba que seguía esto Hasta ahora Las dos ediciones anteriores Han sido engrapado En formato revista Pero esta tercera Vamos a hacerlo ya Más en formato libro Va a seguir siendo una revista Porque va a tener Diferentes Partes Y diferente tipo de textos Va a unas cosas También Si alguien quiere Para la revista Aunque no quiera participar En el certamen Enviar textos Fotografías Cintura Cualquier cosa Que consideren Pues bueno Lo podríamos Haríamos luego Una selección Y meteríamos Lo que podríamos En más 100-120 páginas Que será Libro Revista Libro Y bueno Tratamos de hacer Eso Algo cultural Que llegue a todos De la gente Que empieza Que empezamos Y bueno Que queremos Dar a conocer Todo aquello que hacemos Entonces bueno Nos parece que es Un pequeño trampolín Para quien se quiera Acercar Yo creo que es También importante El hecho De que la gente Pruebe Y experimente Lo que es Publicar un texto Estar en un libro Estar Que su texto Este disponible Para todo el mundo Que quiera leerlo Yo creo que es una sensación Para mí Única Cuando yo Publico un libro Es como Un No sé Un batiburrillo De emociones Dentro de una botella Y Sobre todo Porque empiezas a pensar Y imaginar Dónde van a acabar Tus textos En manos de quién Cómo los van a leer Qué van a hacer Con eso Qué vamos a conseguir Si alguien Vete tú a saber Si le cambias Aunque sea un poquito La vida O sea Empiezas a pensar Y es tan bestia A lo que puedes llegar Que yo creo Que todo el mundo Debería de probar Lo que es Publicar un libro Lo que es Transmitir Lo que tú sientes Y lo que tú has tenido Ahí dentro A los demás Y pensar O imaginar Hasta dónde Puede llegar Eso Y bueno Pues con Vitela Ucrónica Y como ya has dicho tú En este año Con un formato Más de libro Que de revista Yo estoy muy ilusionado A ver Qué es lo que vamos a sacar De aquí Qué es lo que va a salir Todavía Ya te digo No tenemos ni idea De nada Nos han llegado unos cuantos textos Porque hemos empezado Con esto del certamen Esta misma semana Y ya tenemos ya Unos cuantos ahí aparcados Bueno Pues no sé lo que vamos a conseguir Pero lo que sí Lo que sí sé Es que Seguro 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 Va a reunir El esfuerzo Y el talento De mucha gente Que quizás Hasta no imaginaban Que iban a escribir Nunca nada Y de repente Se animan A tomar parte En esto Entonces Agurtando También vamos a decir Todo esto Tenéis tiempo Hasta el 30 de junio Junio con N Hasta el 30 de junio Vamos a ir recibiendo textos Podéis enviarlos Por correo ordinario A nuestra oficina Que sería Apuntar Por si no lo tenéis A Galil Ediciones Calle Juan de la Cosa Número 13 48 48 004 De Bilbao Lo enviáis ahí Y cuando nos llegue Esto pues lo archivaremos Y se lo pasaremos A un jurado Y si no Lo podéis enviar también Por correo electrónico A la dirección De correo electrónico De la editorial A Galil Ediciones Info Arroba Agalir Punto Com Vale Info Arroba Agalir Punto Com En el asunto Ponéis para hacer También literario Y con eso Y con eso ya entendemos Que Que bueno Pues que Lo estoy poniendo En los comentarios Para si alguien Se anima Y nada Pues las bases Están en la página web Tenéis ahí Las bases Del concurso Cualquier persona Que igual Pues no se lleva bien Con las páginas web Etcétera Nos puede pedir Me puede pedir a mí O a Gurtan En su defecto En el correo electrónico Que pone aquí abajo Info Arroba Agalir.com Nos puede pedir las bases Se las enviamos Y bueno Pues no tiene ninguna historia Lo único que tienes que poner Es Nombre Apellidos Dirección Edad DNI Etcétera Para bueno Pues para participar En el certamen literario Y no se Lo recuerdo 30 de junio Con N No me mandéis logo El 27 de julio Que me conozco el percal Porque nos ha pasado Es 30 de junio Ahí Cerraremos Pues el Recibir los textos Y empezamos a trabajar En lo que ya ha dicho Gurtan En el Bitelau Crónica De este año Del 2023 Que espero Que esté Entre otros Bueno Elaborado Con tu texto Impreso En el libro No sé No sé si tú quieres Añadir algo más Nada Que luego Que luego En septiembre Se darán Se dirán Los ganadores Y bueno Pues que Lo que tú dices Que en navidades Muchos de los participantes Aparecerán en la revista Bitelau Crónica Y que esperemos Que para ellos Pues sea un motivo más Para seguir escribiendo Y un motivo más Para que se lo enseñe a su gente Y que vea Cómo a la gente Les ha gustado Porque a la gente Le gusta también Leer y recibir un poquito Esas sensaciones Y esas emociones De los bienes Por supuesto Por supuesto O sea Además Sea Una crítica De Loa Así Porque de esas también Hay que bueno eres Que grande eres Que increíble eres Y como los que no te Aduran tanto Pero incluso Le dan una vuelta Y te dicen Pues mira Yo aquí he visto esto Que igual No le has dado tanto O hubiera hablado De otra historia Todas esas críticas Buenas o malas Significan Que en algún momento Has removido Al de enfrente Le has llegado Para bien Y para mal Aunque te digan Que es una mierda Da igual Esa mierda La ha leído Ha estado ahí Y de una manera u otra Has conseguido Lo que tú querías Que era Que la gente lea Y que ese momento Ese tiempo Que ha dado O utilizado Para leer tu texto En ese tiempo Habéis estado juntos Y como yo digo Lo que se saca De esencia Y lo que se hace Con amor Eso siempre está bien Pongas lo que pongas Y escribas lo que escribas Así que nada Yo Os invito A que toméis parte En este certamen literario De verdad Dejaros de No sé De perezas De tonterías Meteros de lleno Lanzaros Que vais a sorprenderos Os aseguro Os vais a sorprender Bueno Pues nada Este es nuestro Pequeño granito de arena Para motivarte Para que te motives Para animarte Y para Que sigas haciendo Todo aquello que te gusta Y enseñarlo a los demás Es importante Compartirlo No te lo quedes Compártelo Exacto Podría ser Un 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 No te lo quedes Compártelo Me ha gustado Me ha gustado También está bien Pues nada Gurtane Nada Pues darte las gracias Por estar aquí Espero que Nos enrollamos Más que las persianas Pero Aquí iba Del certamen literario Aunque hayamos tocado Muchos temas Para llegar hasta aquí Pero bueno De nada Que hay mucho que hablar Y mucho que decir Son temas necesarios Digamos lo que digamos Son temas necesarios Y nada Pues eso Agradecerte Espero que Haya salido Medianamente bien La voz En futuras conexiones Intentaremos Que Que los micros Y las cámaras No nos Joroben tanto la historia Y nada Por mi parte Despedirme Daros las gracias Y bueno Pues que Seguiremos viéndonos En vídeos En directos En lo que sea Siempre que A favor De que De que vayamos Revolviendo siempre Lo que llevamos dentro Y con eso Divirtiendo A la gente Que nos rodea Siempre Un abrazo Y Gracias a Gurtane Agur Y a vosotros también Agur Y hasta otra Agur Agur ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.